Mi alma, amor, en adoración, ante ti, Señor. Sí, Señor, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor, aleluya, 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 aleluya. Sí, Señor, aleluya, 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 aleluya. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Señor. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Señor. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Señor. Y ante ti yo me entrego, mi corazón, y ante ti yo me entrego, mi corazón. Y ante ti yo me entrego, mi corazón, y ante ti yo me entrego, mi corazón. Y ante ti yo me entrego, mi corazón. Y ante ti yo me entrego, mi corazón. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi corazón. Y ante ti yo me rindo, y ante ti yo me entrego, mi Señor. Y ante ti yo me entrego, mi Señor. La alegría ha metido el ritmo Señor, por ese sacrificio Dios amado, que tú has reclamado, señor amables, bendito madero Dios, mi alma hacía el agua, señor, del país de Dios, hoy ha sido nuevo. La alegría ha metido el ritmo Señor, por el mains, santamables, bendito madero Dios, mi alma hacía el agua, del equipo Dios, mi alma hacía el agua, del mundo, mis hijos de Dios, el mundo, escuché el agua, entre Dios, mi alma hacía el agua y partió el agua. Y al de ti yo me traigo, me sé yo, y al de ti yo me traigo, me sé yo. Y al de ti yo me traigo, me sé yo, y al de ti yo me traigo, me sé yo.